Esa pipa es de pipo pepe porque la pillo primero en la copa Pero Pablo puso problema por ser de su primo y palomé Esa pipa es de pipo pepe porque la pillo primero en la copa Pero Pablo puso problema por ser de su primo y palomé Esa pipa es de pipo pepe Esa pipa es de pipo pepe Esa pipa es de pipo pepe porque la pillo primero en la copa Esa pipa es de pipo pepe porque la pillo primero en la copa Esa pipa es de pipo pepe porque la pillo primero en la copa Pero Pablo puso problema por ser de su primo y palomé Esa pipa es de pipo pe porque la pillo primero en la copa Pero Pablo puso problema por ser de su primo y palomé Esa pipa es de pipo pe porque la pillo primero en la copa Esa pipa es de pipo pe porque la pillo primero en la copa Esta es la P, caballero.